Y para completar este menú gourmet para un día de fiesta, que es lo que nos estamos marcando en toda regla, nos vamos a hacer un señor postre. Yogur de chocolate blanco, sí, sí, lo habéis oído bien, yogur de chocolate blanco con tartar de melocotón. Ahí es nada. Los ingredientes se dicen muy, muy facilito, casi tanto como se hace. Mirad, tenemos aquí 250 gramos de un yogur cremosito cremosito, como yo. 100 gramos de chocolate blanco y esto es vainilla en polvo. Luego hablamos de los tipos de vainilla, de cómo podemos encontrarlo y de cuál es la mejor elección. Además necesitamos 4 melocotoncitos como estos, o 2 si son grandes, da igual, si están buenos nos valen todos. Todos son iguales ante los ojos de la pera limonera. Y una buena cucharada de una mermelada de melocotón de calidad. Si cogemos un buen melocotón, pero luego cogemos una mermelada churrutera, no vale de nada, nos cargamos el melocotón. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, cogemos el chocolate blanco. Chocolate blanco y yogur se llevan muy bien, lo que pasa que rara vez coincide. No pasa nada. Aquí está la pera limonera para hermanarlos. Y vamos a poner a derretir el chocolate blanco en el microondas. Sabéis que el chocolate negro se quema muy fácil. Pues bien, el chocolate blanco, que de chocolate tiene poco, puesto que es manteca de cacao, azúcar, leche... Es más leche condensada solidificada, porque lleva manteca de cacao que otra cosa. Pues aún se quema más fácil. Con lo cual, para derretirlo, lo ponemos a 180 vatios, o a 90 incluso, pero a 180 para mí está bien. Y de momento lo ponemos minuto y medio. A 180 vatios, no más. Creo que con esto será suficiente, pero más vale que pequéis por defecto, que no por exceso. ¿Cómo sabemos si se ha quemado? Porque aparece como una burbujilla y un olor achurruscado inunda la cocina. Es que todo le ha pasado a un amigo, a mí no, ¿eh? Inunda la cocina y el microondas. Y también se queda impregnado en el microondas ese olor achurrusque. Y tienes que pelearte, mi amigo, yo no, para sacar ese olor achurruscado. Vasito de agua, rodaja de limón, de la que no os habéis comido con el arroz. Metéis al microondas y se va el olorcillo. Es un buen truco. Por aquí, mientras tanto, tenemos el yogur, un buen yogur artesán. Vamos a hacerlo cómodamente, que si no, luego tiro a la mitad. Vamos a pasarlo un cuenquito y aquí lo mezclaremos mucho mejor. Yogur cremoso, con muy poquita acidez, de estos que te comes a cucharadas un tancarro entero y a lo que te das cuenta te lo has acabado. Y dices, tú, madre mía, no tengo hartura. Yo, con los yogures lácteos en general, me pasa. Y tenemos aquí vainilla en polvo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con vainas de vainilla que se te han quedado secas, si tienes un molinillo de café muy potente, puedes molerlo. Y esto en la boca no es desagradable. Si no, ya sabéis, rascáis el interior de una vainilla. Y si no, una mala, ponéis un taponcito de esencia de vainilla. Pero mirad los ingredientes y que sea esencia natural de vainilla. Que no sea un derivado como la sacarina del petróleo y de todas estas cosas. Que es ahí de donde viene la vainilla artificial. Si puede ser. Si por presupuesto no puede ser, pues ¿qué le vamos a hacer? Mezclamos por aquí vainilla y yogur. Y esas motitas negras, además de bonitas, son lo que tiene sabor de verdad. Y el identificativo de que ahí hay una buena vainilla natural. Hemos acertado. Minuto y medio a 180 vatios. Y mirad lo que tengo por aquí. Un chocolate que no llega a estar fundido del todo, pero casi, casi. Ahora con unos giritos de muñeca y con una cucharilla, completamos la fundición del chocolate blanco. Vaya que cuando me pongo repelente, soy repelente. La fundición del chocolate blanco. Buscando una palabra. ¿Qué le vamos a hacer? Meneamos un poquito. Oye, que si hace falta ponerle medio minuto más, se le pone... Creo que... Quizá un poquito más... No, se deshace. Y ahora tenemos que integrar una cosa que está caliente en una que está bastante fría. Y además no queremos que el chocolate solidifique. Así que tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Una vez que tenemos todo el chocolate bien fundidico, no os lo comáis a cucharadas, hijos míos, que solo hay 100 gramos. Y si le quitas la mitad, pues como que el yogur no va a saber a chocolate blanco. Aunque dan ganas, ¿eh? Qué picete el chocolate blanco. Ya que pasa la edad, ya no te puedes apretar tan alegremente una tableta como lo hacíamos de peques, pero sigue estando tremendo y como complemento sigue estando muy bien. Cuando está fundido el chocolate, vamos a coger por acá una cucharada del yogur que está fresquito y se lo echamos aquí. Y de esa forma ya integramos una parte con otra y tenemos mitad del camino andado. Luego mezclarlo será mucho más fácil. Muy bien. Ahora lo que hacemos. Esto por acá. La cuchara la echamos para allá. Perdón. La varilla la vamos a emplear. Y rebañamos esto muy bien. Mezclamos esta parte con esta. Rebañamos todo de maravilla. No voy a chupar la lengua con mi lengua, por lo menos de momento. Y ahora lo que hacemos es meter la caña. Esto tenemos que conseguir que no quede ni un gurmón y medio. Si tenéis un poderoso brazo, y mira que yo soy tirillas, lo vais a conseguir muy fácil. Si no, siempre podéis meter la batidora, pero se queda el yogur un poco blandito. Le rompéis la textura que tiene cremosa. Así que dejadme un minutito aquí a solas con el yogur y con la lengua pastelera, que se me ha quedado agarrado el chocolate y me estoy poniendo muy nervioso. Vamos pelando los melocotones. Bien maduritos, están, joder, que ricos. Son chiquititos, pero matones. Vaya chute de sabor que tienen. Rodeamos el huesecico, intentamos apurar, y si no, luego en la soledad de nuestro hogar, rebañamos el hueso y lo rademos un poco. Lo roemos o como queráis que se diga en vuestra localidad. Que hay muchas formas de decirlo. Picamos el melocotón en dados. Vamos a hacer una especie de tartar y mezclamos para que ligue un poquito con un poco de mermelada. Lo que pasa es que está tan dulce que me da hasta cosa que quede muy empalagoso. Así que le vamos a poner muy poquita mermelada de melocotón. Es buena, no tiene mucho azúcar, pero aún así es que está tan rico este melocotón que no le hace falta. Esto por acá, lavadito rápido de manos, y vamos a ello. Madre mía, qué postraco que nos vamos a marcar. Y el emplatado va a ser muy, muy chulo. Cogemos nuestro tartar de melocotón, le ponemos por acá un poquito de vainilla en polvo, un poquito más, claro que sí, si nunca es suficiente vainilla. Cogemos una pequeña cucharada de nuestra mermelada de melocotón y mezclamos para que ligue ligeramente y podamos ponerlo en un timbal, que es lo que nos apetece hacer, que tampoco pasa nada si lo mezcláis sin más. Pero queremos hacer un postre cookie. Estamos haciendo un menú gourmet para un día de fiesta. Y cuesta, cuesta, muy poquito, muy poquito, hacer las cosas un poquito diferentes. Que la comida entra por la vista, además de por la boca. Vamos al lío. Vamos a coger nuestro yogur de chocolate blanco, que lo hemos metido en una manga pastelera, y todas esas motitas negras, pues ya sabéis, sabor puro a vainilla. Vamos a coger por acá, y en este plato tan molón, y tan cookie, y tan instagramer, lo que vamos a hacer es repartir una espiral de felicidad y de yogur de chocolate blanco. En el centro, on the top, colocamos un timbal, un aro de metal, para fabricarnos un timbal de melocotón. Coronamos tal que así, y taca, taca, es la cobra que te ataca. No sé por qué me ha venido esto a la cabeza. No lo he podido evitar. Soy una generación YouTube. Estoy perdido entre varios mundos, y a veces me vienen estas cosas a la cabeza. Lo siento. Levantamos nuestro timbal de melocotón, coronamos con una hojita de menta, y no me digáis que no es una tontadica deliciosa y resultona a partes iguales. Pues un digno colofón a nuestro menú gourmet para un día de fiesta, nuestro yogur de chocolate blanco con melocotón. ¡Gracias!